Sin ningún género musical es malo, dime quién eres tú para condenarlo La música es el papel del regalo, pero ese regalo hay que revisarlo Si tiene música voy a usarlo, el evangelio voy a anunciarlo Si este código no puedes descifrarlo es por estar consumiendo conejo malo Que lloren, que lloren, que vuelvan y digan los cristianos nos están tirando A mí también me dan ganas de llorar cuando escucho lo que están zumbando Ya saben que aquí no hay nada personal, por sus almas seguimos orando Pero alguien tenía que decirle que le bajen siempre que se están pasando Soy un todoterreno, vine a arrancar la semilla del veneno